Bueno, estamos de regreso. Es momento del Trotamundos Político. Fabricio Lorusso, esta nueva sección sobre el análisis de lo que pasa a nivel global y su impacto en nuestra realidad. Fabricio, muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Académico de la Ibero de León, periodista también en Italia y en México. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy quería arrancar de unas novedades de Trump. Más bien lo de la semana pasada, que luego nos da paso para poder hablar de modelos y soluciones, salidas desde México y otros países también, que es un acontecimiento bastante interesante ahí. Esta desviación constante de la atención mediática, de la opinión pública, de lo que son los problemas reales y los temas, como por ejemplo, ya empezó a presentar un presupuesto, ya hubo un recorte a los temas ambientales, medidas concretas y un aumento del 10% de gastos militares, como para decir que el poder duro es lo que Estados Unidos busca ahora, y cerrarse muros, fronteras, encerrarse ahí y militarizar. No tiene dinero para el muro, eso también está claro. Por lo pronto no, una parte de ese tramo ya estaba autorizada, se podría realizar, vamos a ver cómo piensan que México lo pague, hay mecanismos, están las remesas, hay el plan arancelario, hay impuestos a los contenidos estadounidenses dentro de los productos fabricados, o sea, hay varias medidas que puede encontrar ahí, sin que pese sobre los norteamericanos en el sentido directo. Todas lesivas del concepto o de los contenidos de la globalización que hasta ahora era el modelo vigente, Fabrizio. Sí, como que vino a cuestionar no solo la presidencia Trump, ya desde antes con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que ya se está negociando, se está pactando ahí, ya con el ascenso de las nuevas y viejas derechas de corte, ya no tan neoliberal, pro libre comercio, sino de corte populista xenófobo, de corte neofascista en Francia, en Holanda, vemos en casi todos los países de Europa, quizás España y Portugal como excepciones, ahí hay izquierdas muy vivas, incluso en Portugal gobiernan, en España está Podemos, hay un debate como de otro cuño por ahí, pero vemos en otros países, desde Italia también, el ascenso de nuevas derechas, aislacionistas, y que ven en Trump, están empezando a ver en Trump un modelo, por lo menos retórico, de comportamiento político, y de un modelo de populismo, o si yo definiría, cerca del neofascismo europeo. Y entonces, en ese sentido, hay un episodio interesante que está pasando ahí. Se desvió la atención de lo que ocurre con los nexos entre Trump y su equipo, y Rusia, que es un escándalo que se está montando por ahí, y para desviar la atención de esos nexos, que ya llevaron a la dimisión de Flynn, de otros consejeros, posiblemente, pues Trump lanza otra bomba, que es, digamos así, el escándalo de las intervenciones telefónicas durante la campaña, y acusa directamente a Obama de haber intervenido las llamadas telefónicas de la campaña a través de la FBI, de la agencia de investigaciones, que es otra de esas invenciones, pues, o acusaciones, más bien, que lanza el presidente, porque ahora tendrán que investigar, porque el director de la FBI ya dijo, vamos a ver qué pasa ahí, entonces, si la acusación es tan fuerte que puede tumbar a Obama, de alguna manera, y puede tumbar también Trump. ¿Pero lo podría llevar a juicio a Obama? Claro que sí, sí, sería un acto ilegal, esas intervenciones son un acto ilegal, pero, digamos que son, la cosa más probable es que no existan. Bueno, Obama lo negó, por lo menos, pero el punto es que si se prueba que no existieron, se prueba nuevamente que Trump inventa completamente acusaciones para desviar la atención de asuntos como es el presupuesto, como es el muro, como es el balance militar, los nexos con Rusia, para lanzar acusaciones de este tipo, y ahora ya van a tener que investigar, porque el director de la FBI, se tiene que abrir una investigación. Bueno, eso plantea, frente a México, a América Latina, sí plantea retos, el nuevo aislacionismo, esas políticas militaristas, retos como acerca del modelo de desarrollo que quisiéramos aprovechar, frente a una especie de, se ha llamado ya desglobalización, ahora es una etiqueta, también es retirarse de ese boom, de la globalización neoliberal, para encontrar otro... Puede que haya empresas o consorcios económicos que también estén pensando que hay un exceso en la globalización y que hay que contenerla, que estén respaldando este tipo de políticos, digo, lo mismo Trump es empresario, y se ha beneficiado de la globalización, ¿no? Sí, diría que sí, en cierto sentido, ahí llegan a ser dos extremos, por un lado, hay una derecha xenófoba, aislacionista también en Europa, que rechaza la globalización, y por el otro lado, siempre ha habido, desde los noventas, desde antes, movimientos sociales, grassroots, digamos, de raíz, de populares, que han combatido los excesos de la globalización, desde un sentido más sistémico, han dicho, pues estamos terminando con los recursos del mundo, necesitamos otro tipo de desarrollo, entonces son propuestas constructivas, desde los movimientos, como no para regresar a épocas anteriores, cuando América era grande, como dice Trump, en los 50's, en los 60's, sino cambiar ese modelo de desarrollo, hacia otros alternativos, más sustentables con el ambiente, está por ahí la propuesta del bien común europeo, la propuesta del bien vivir andina, latinoamericana, de compatibilidad con los recursos, del decrecimiento, por ejemplo, que es otra propuesta, desde Francia, Italia, el slow movement, y se están aplicando a nivel municipal, tenemos ejemplos también en México, de monedas alternativas, con manchas, islotes, de, digamos, post-desarrollo, podríamos llamarlo, un desarrollo alternativo, que se podrían empezar a rescatar, y a ampliar, y a verificar, de qué de eso puede servir a la sociedad toda, a la sociedad entera, para plantear, desde el nivel municipal, pero también, no, el más alto, alternativas, incluso frente al aislacionismo, frente a cierta desglobalización, que puede haber o no, ¿cómo se entiende las reacciones en Europa? Los medios de comunicación, hay elecciones en Francia también, frente a estos, este mes, es poco más de un mes, de Donald Trump, ¿no? Un mes y medio. Pues sí, se comenta, se comenta de manera, suave, como para no tomar posición, tanto de medios, de, digamos, podríamos llamarlos, conservadores, o de medios liberos, o medios más progresistas, como que, en, desde el centro del espectro político, centro derecha, centro izquierda, se comenta tímidamente, ciertas, ciertas medidas, como que todavía se le da, un espacio de legitimidad, se le da como, o sea, hay una expectativa, pues, porque la verdad es sorpresivo, por otro lado, los medios críticos, incluso, pues, radios, este, y un poquito más autónomos, quizás del mainstream, de lo que es, El núcleo fuerte, los medios tradicionales, sí lanzan críticas más decididas, ¿no? Y entonces hablan ya de, de modelos alternativos de desarrollo, por ejemplo, pero también, pues, digamos así, habla mucho del caso mexicano, por ejemplo, de lo que se plantea desde acá, para tratar como de, de ver qué reacciones hubo, lo hemos comentado en las otras sesiones, ¿no? del trotamundos, político, y bueno, entonces, hay cierto, digamos así, cierta, cierta tensión, pero también tensión, en espera de que, de lo que va a pasar. Porque esto puede impactar además la economía, ¿no? Con robots inesperados. Sí, 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 sin duda. Yo creo que hasta ahorita eso ha estado exento, e incluso aquí el tipo de cambio se ha apreciado, etcétera. Ha mejorado un poco el tipo de cambio, sigue siendo un proyecto, digamos así, este cambio que tenemos, un producto de condiciones estructurales, de más largo plazo, la caída del precio de materias primas, y ya sea el petróleo, sobre todo, y de problemáticas estructurales de la economía, la deuda mexicana no había sido tan alta, ¿no? Desde las épocas de las crisis financieras, los ochentas y noventas, entonces esas son presiones, además de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Además de la llegada de Trump. Entonces es más complicado. Por el otro lado, más que como modelo alternativo de desarrollo, son márgenes de maniobra que tienen otros países, como los asiáticos, o China en especial, que ya va a ocupar posiciones en el Pacífico, con la retirada de Estados Unidos. Entonces, si Europa está ahí esperando, y llega Trump allí, bueno, no llegó Trump, pero llegaron los secretarios a hablar de rearmar Europa, de que hagan su parte dentro de la OTAN, un nuevo militarismo que proponen ahí, hay un conflicto armado en Ucrania, Ahí se ve contradictorio con la oposición hacia Putin, ¿no? Por el otro lado, pues aquí, ahí es donde entra la importancia de los nexos en campaña electoral previos, con el embajador de Rusia en Estados Unidos, con funcionarios del gobierno, con el mismo Putin, porque ahí se va a ver con el tiempo, si eso puede llevar incluso a un impeachment, incluso del presidente Trump, en el futuro, porque si es un caso grave, y si plantea un poco ese, digamos, Obama había vivido un momento de alejamiento, bastante fuerte con Rusia, pues están en diferentes conflictos, peleando, en Ucrania, sí, en Ucrania, en Siria, etcétera, acá hubo un intento de acercarse de nuevo, ahora hay que ver si por vías tolerables, legales o no, aún así queda en jaque la relación, en espera también, la que no está esperando tanto, me parece más China, que también incrementó sus gastos, bueno, más bien siguió con sus gastos militares, prevé un crecimiento del 6.7% de su PIB, sigue siendo alto, no como hace 10 años, pero alto, asimismo, sus capacidades militares se van a incrementar, pero está pasando un modelo ya de no salarios bajos, de no empobrecimiento ulterior de su población obrera, pues que está maquilando todo, sí, desarrollo del mercado interno, productos más tecnológicos, exportaciones de mayor calidad, o sea, se está transformando en una potencia, ya no solo poblacional y por el PIB, sino también más desarrollada hacia adentro, que es un modelo también. Así que pronto ya no hablaremos de la insulina china, porque seguramente será de mejor calidad. Fabricio, gracias por este panorama, esta revisión, ¿qué prevé en los próximos días? ¿Hay cambios en el esquema migratorio de Nuevo Cuento? ¿Hay una orden ejecutiva que creo que reduce la cantidad de países que están vetados de ingresar en primera instancia, sin este periodo de espera? Sí, Trump había anunciado que iba a proponer nuevamente el Muslim Ban, así llamado, esa prohibición de plano temporal, pero de todos modos violatoria de derechos humanos, aunque... y el punto es que esa fue declarada inconstitucional y fue bloqueada por un juez. Hay que ver qué va a pasar además de eso, pero son como medidas, como a mí me parecen de distracción, con respecto a horas y de escándalos, que ya en un mes y medio están empezando a brotar por todos lados. Pues sí, los escándalos siguen y las distracciones siguen, es una vorágine muy peligrosa. Bueno, estaremos atentos y nos vemos aquí el próximo lunes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio Loruso, periodista y catedrático, investigador en la Universidad Iberoamericana, hoy mucha Ibero en el programa, pero qué bueno, porque es una universidad muy pensante y comprometida. Regreso en un momento.